Antes de pasar a tratar los temas que ha tocado el presidente en su comparecencia, yo quería volver a empezar mi intervención denunciando las terribles matanzas que el Estado de Israel ha vuelto a cometer este mismo fin de semana una vez más contra personas inocentes. 90 personas inocentes que han sido brutalmente asesinadas por el ejército israelí en una zona que el propio ejército israelí había definido como humanitaria. Otra escuela de la UNRRA completamente destruida. Señorías, no hay ningún objetivo militar, ningún objetivo militar, sea real o sea imaginado por el ejército israelí, que justifique el asesinato masivo de personas inocentes. Israel está asesinando a niños y niñas, a hombres y mujeres, por el único hecho de ser palestinos. No hay más, señorías, y no lo podemos permitir. Señor Sánchez, quiero decirle que me produce un profundo dolor el hecho de que ustedes le hayan mentido a nuestro país. Usted dijo desde esta misma tribuna que España no iba a comprar y vender armas a Israel. Y, sin embargo, el Centro de las y la periodista Olga Rodríguez desvelaron la pasada semana que en estos nueve meses de genocidio España ha comprometido más de mil millones de euros de armamento a empresas israelíes. Dinero de nuestra educación pública, de nuestra sanidad pública, que va directamente a financiar un genocidio. Es una vergüenza, señorías. Es una vergüenza, presidente. Me parece que es suficiente ya, que ya basta de medidas trampa, como la de la Corte Internacional de Justicia. España lo que quiere son medidas concretas. Acuerden un embargo formal de armas. Acuerden sanciones efectivas contra Netanyahu y contra su Corte. Asuman, de una vez por todas, que es imprescindible romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Sabemos que se puede, presidente. Lo hizo la Comunidad Internacional contra la Sudáfrica del apartheid. Se acordó un embargo obligatorio de armas. Se les excluyó durante años de encuentros internacionales como los Juegos Olímpicos. Desde febrero del año 2022, Europa ha acordado 14 paquetes de sanciones contra Rusia y ni una sola sanción contra un asesino de niños como Netanyahu. No nos lo podemos permitir. Se puede, pero ustedes no quieren. Y no quieren porque no quieren romper su relación con los Estados Unidos, que es precisamente el principal aliado de Israel. Necesitamos romper esa alianza criminal y necesitamos tener una posición propia con respecto al genocidio. Escuchen lo que está diciendo la ciudadanía española, que es solidaria, que quiere que este genocidio termine y que quiere, sobre todo, presidente, acciones concretas. Pero no solo es Palestina, presidente. Usted viene hoy a este Congreso a anunciar un plan que tiene trampa. Creo que no hace falta explicarle, porque soy perfectamente consciente de que lo sabe mejor que yo, que este reglamento se hubiera aplicado en España independientemente del Gobierno que estuviera en el poder en ese momento. Las medidas que usted ha anunciado hoy aquí son tan de maquillaje que son medidas que hubiera tenido que aplicar también el Partido Popular si estuviera en el Gobierno. Creo que las medidas de maquillaje no sirven para tapar la realidad. Y la realidad es que ustedes acaban de pactar con el Partido Popular un acuerdo que legitima la guerra sucia judicial. Un partido como el Partido Popular, que espió ilegalmente a 55 de nuestros diputados y diputadas. Un partido que, de la mano de sus brazos judiciales, está orquestando el acoso contra su familia, el acoso judicial. Un partido popular que, de la mano de sus brazos judiciales, está retorciendo la ley de amnistía con el único objetivo de intentar tumbar a este Gobierno. Y, precisamente, si usted defiende la justicia, si usted defiende a los jueces honrados, lo que tienen que hacer inmediatamente es romper ese acuerdo con el Partido Popular. Este acuerdo viene a darles carta blanca para que sigan haciendo golpismo judicial. Presidente, la regeneración democrática es lo contrario de la gran coalición. Es lo contrario de volver a las prácticas bipartidistas. Lo contrario de venir a legitimar y a blindar la corrupción judicial de Marchena y Llarena, del juez García Castellón, del juez Peinado, del juez Aguirre, de la jueza Espejel o La Mela. Es exactamente lo contrario. Insisto, lo que hay que hacer es romper ese acuerdo con el Partido Popular y acordar con la mayoría democrática, porque es posible, un Consejo del Poder Judicial que tenga un mandato claro de regeneración. Lo ha dicho usted mismo, en el pleno siglo XXI los golpes ya no se dan a través del ejército, no se dan poniendo a los tanques en la calle en general, pero sí se dan a través de los golpes judiciales. Lo hemos visto en España, no solo contra Podemos, sino también contra las fuerzas independentistas, pero lo vemos cada día con esos jueces que no quieren cumplir el escudo social y desahucian a la gente, a pesar de que el escudo social prohíbe los desahucios de los niños y de las niñas y de personas mayores. Lo hemos visto contra las seis de la Suiza, sindicalistas cuyo único delito es proteger a una compañera, o lo hemos visto contra los seis de Zaragoza. Es triste porque usted ha utilizado a la mayoría democrática para llegar a ser presidente y con este acuerdo con el Partido Popular le da la espalda a ese acuerdo, le da la espalda a esa mayoría que es la que le permitiría hacer avances sociales y se entierran las posibilidades de transformación de esta legislatura, que es, creo humildemente, presidente, lo que la gente esperaba cuando le votó el pasado 23 de julio. Con este acuerdo da exactamente igual si ustedes traen los presupuestos, consiguen aprobarlos o prorrogan los que ya hay. Da exactamente igual cuántas medidas trampa anuncien ustedes en este Congreso. La realidad es que con este acuerdo ustedes han herido de muerte la legislatura progresista. Por eso, señor Sánchez, decía que van a reunirse ustedes con los grupos parlamentarios, nuestra propuesta de regeneración democrática es muy sencilla y tiene una línea. Rompan el acuerdo con el Partido Popular y pacten con la mayoría democrática los avances que realmente la gente está esperando. Intervengamos el precio de la vivienda, el precio de los alimentos, afrontemos la turistificación y hagamos una política migratoria que respete los derechos humanos. Y, por último, abordaba usted también la cuestión mediática. Pero usted ha venido hoy aquí a señalar lo que yo llamaría a los sicarios mediáticos. Ha venido usted aquí a señalar a los panfletos de ultraderecha. De manera velada usted se refería, de alguna manera, a Vitoquiles, a Inda, a lo que son, digamos, la primera línea de ataque de la ultraderecha contra la democracia. Y, sin embargo, creo que usted obvia de manera deliberada el principal problema que tiene el poder mediático en España. Y el verdadero problema del poder mediático en España no son solo los sicarios de poca monta que extienden bulos. El problema son los dueños de los grandes medios de comunicación. Son aquellas presentadoras, presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y con el poder político para hacer que solo pase en España lo que ellos quieren que pase. Así es imposible, señor Sánchez, que haya regeneración democrática en España. Si usted le sigue concediendo entrevistas a un periodista que está claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no hablamos de quiénes son los dueños de A3 Media o de Mediaset. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Señora Bernarda, un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. Con todo el respeto, presidenta, y se lo tengo, creo que en ningún lugar del reglamento pone que no se pueden citar periodistas corruptos en esta tribuna. Creo que estoy en el ejercicio legítimo de mi trabajo como diputada, que es decir la verdad que están esperando los ciudadanos y las ciudadanas. Y, si me lo permite, y salvo que me llame al orden, voy a continuar. Vamos a limitar, y es lo que propone Podemos, limitar el poder que tienen los fondos buitre y las grandes empresas dentro de los grandes grupos de comunicación. Es imposible también que haya regeneración democrática si no hacemos público cuál es el patrimonio, no solo cuál es la financiación de los medios de comunicación, como dice el reglamento europeo, sino cuáles son los intereses económicos particulares que tienen esos directores de programa, esas presentadoras de televisión, que cada día extienden bulos y mienten desde sus tribunas. La gente no puede estar bien informada si no sabe que Ana Rosa Quintana tiene 44 pisos turísticos y que eso es determinante en extender el bulo de la ocupación, como usted mismo denunciaba, presidente. Y, por último, es imposible que haya regeneración democrática si no hay una reparación justa de las mentiras que se han vertido sobre todos aquellos que hemos sufrido el laufer, que ahora empieza a sufrir también usted, presidente. Quienes hemos sufrido el laufer sabemos que cuando nos abren un caso ocupamos todas las portadas de periódicos y cuando nos lo cierran apenas sale en la última línea. Necesitamos que se repare con los mismos minutos de televisión y con los mismos minutos de radio las mentiras que se vertieron sobre nosotros. Y termino ya. Creo humildemente que es imposible cambiar las cosas si no somos capaces de mirar a los ojos al poder real y enfrentarse a él, que no está sentado en esa tribuna. Esos no son los que mandan. Los que mandan están sentados en los consejos de administración. Muchas gracias. 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 Gracias.